¿Qué tal amigos de la Lima Político? Para este domingo 4 de noviembre les tenemos los movimientos temas. En el punto sobre la I veremos qué pasará con Bolivia al Brasil, con la presidencia del unclarechista Jair Bolsonaro. En Raza Política les tenemos una exclusiva con Lisa Carvalho, que es la representante para toda América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. En cada ensayo les tenemos un debate sobre si es un paso adecuado a la formalidad de los gremiales y es la ampliación de su capital de 37.000 a 60.000 bolivianos. Léanos este domingo 4 de noviembre en el Animal Político de la Raza.